Para los que estamos unidos Han enviado en un avión Directamente deja jugo Una partida de buen amor No conocían el pata negra Solo comían jamón Dios Por eso que a mí no me extraña La cara así es o que tiene esto ¡Ah! Maravilla de visión Esa pinqueña es olor Colgadita en su cordel Maravilla de jamón ¡Ah! Cuando el pintor la robó No se puso controlar Y hasta se puso a gritar ¡Mi barco sino español! ¡Ah! Que se van ya Los neoyorquinos Que aquí en España Tenejo bueno Hasta los cochinos Comen jamón Hasta atarse Y de camino Quita los cerdos Que hay en la base ¡Ale! 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 Ese fue el primer paso doble Porque es toda una lección Del segundo sentido Que llevan las letras Del carnaval de Cali Eufemismos Eufemismos sexuales Con la excusa de Cómo pescar Verán ustedes ¡Ale! Ale! Ale! Toma Toma Pisa esto impulso ¡Señores! Ustedes me cogieron algo Porque ya cogieron las zapatillas ¡Ojo! Pues mírame que esta buena ¡Ale! ¡Sobre uno! ¡No! ¡Ale! Lleguen el fin de semana Después te la doy ¡Cuando llego, te lleno! ¡Jiu! ¡Cuando llega la fina semana! Música 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 La cherigota de Jaime Fernández de la Puente, que es además el autor de la música, y la letra de Diego Corzo Cortés. Han llegado a este concurso de 1998 con un presupuesto de 700.000 pesetas y tienen hasta director escénico. Es que hay que tenerlo para ponerle escena esto, es difícil. ¡Ha sido el último! ¡Ahora! ¡Shh! 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 ¡Shh!